¡Estás viendo Fox Sports en Español! ¿Lo vas a quitar de ahí, que es tu zona? Bueno, hay que tratar de quitarlo de ahí, hay que buscar la zona de uno y demostrarles que eso es de uno y que tienen que mantenerse fuera de ahí. 48-20, clinching the AFC West and lead for home field advantage. In Dallas, they were talking Super Bowl until the Saints came marching in. Drew Brees took advantage of Sean Payton's nifty play calling to match his career high with five touchdown passes at 384 yards. Reggie Bush had six grabs, 125 yards, and a touchdown, 42-17, and a showdown for sole possession of the second-best record in the NFC. And it belongs to the Saints. Vince Young was born in Houston. He was born to play football, and he made himself feel at home yesterday. There he goes, the legend of Vince Young, alive and well. 39-yard touchdown, sending the message to the Texans, you should have drafted me. Vámonos a la gran final del fútbol mexicano para ver qué pasó en el Coloso de Santa Úrsula, celebrando 39 años de edad, tiro libre de pardo, blanco, Cuauhtémoc, 4-2, ahí está, 22 minutos entrando ahora. Tiro de esquina, remate de cabeza de Chuy Mendoza, 5-2 para ese resultado de BASE ya. Al 41, Flavio Davino, gol, 5-3. Al 44, el Piojo López, entre dos defensas y todo, para celebrar 6-3, Águilas. En los años 40, poco después de la Segunda Guerra Mundial, los domingos en el este de Los Ángeles, eran para ir a misa y luego a los parques de pelota, donde las familias se juntaban para hacer carnita asada y ver jugar a los Yankees del barrio, los choriceros Carmelita. Prepara Beckett, el público quiere el ponche. 3-40 con 36 bombazos y produjo 137, el envidio. ¡Siéntate! Tres bateadores, tres chocolates. Arranca candente Beckett en el Fenway Park. Después de media entrada, Colorado va por la piel, Boston por la madera. Esta vez, Lowe prende batazo a la izquierda. ¡Vuela la pelota! ¡Vuela la pelota! ¡Vaba y pelota! Bombazo del Boricua. Mike Lowe. Y el juego, tres para Boston. Cero para Colorado. Prepara Papo Bon en el envío de dos, dos y dos. ¡Siéntate! Los Red Sox son campeones de la temporada 2007. Y se van a unir a los campeonatos ganados en 1903, 1912, 1915, 1916, 1918. Y el 2004, siete veces campeones del mundo, Boston Red Sox.